Música Bueno, que bar, se están saludando ahí Frankos y Demian Raidel. Uf, ¿esto es la grátula? Ok, vamos a arrancar así. Y sí, están un poquito grogis, eh. Lo están agarrando a masa. Momento groggy del kirchnerismo después de la ley de base. Dame la definición de groggy. ¿Puedes ponerme? Diré. Gracias. Este es un boxeador aturdido por los golpes. Esto es alguien que está groggy. Un ejemplo más concreto de lo que te estoy diciendo. Kicillof hoy reaccionando a la aprobación de la ley de bases. C5N. Mirá. Buenas noches, Axel. ¿Cómo estás? Buenas noches, Gato. Estoy un día nefasto, trágico por esto que ocurrió en la Cámara de Diputados. Pero por otro lado, que bueno, que es el primer tiempo, que falta la otra mitad del partido y que hay que ponerse ya mismo a trabajar para que esto no se convierta en ley. Primero, nefasta fue la deuda que generó usted como ministro de Economía, señor Kicillof. Yo le recuerdo más de 50 mil millones de dólares entre YPF, el cupón PBI y otras locuras. Para empezar, de todas maneras, hay noticias nefastas para el kirchnerismo. Las que vienen, las que vienen. Uy, si supieran lo de Cristina. Primero, la inflación está bajando y sé que a ustedes les molesta eso. Mucho más rápido de lo imaginado. Yo sé que a ustedes les duele, les jode que la inflación baje. Si fuera por ustedes, esto explotaría. Esto está pasando. 25, 20, 13, 11, 8. Y yo no sé, y yo no sé si Mayo da 5. Acá me... Alguno que no voy a quemarme hace así. Yo no sé si Mayo está recién empezando, ¿no? ¿Vos decís que lo diga? Yo no sé si Mayo no da 6, 5. Están ardidos con esto. Esta curva, yo entiendo que 8 es un montón, que 8 es una locura. Pero esto les duele. Y la segunda noticia nefasta que tengo para vos, Kicillof, es que todo indicaría, como dijo Franco recién, que la ley de bases se puede aprobar también en el Senado. Dame esta foto de las últimas horas. El ministro de Economía, Caputo, y el gobernador peronista, peronista de Catamarca, Raúl Jalil. ¿Qué hace un peronista con el toto? Se llama Rosca. Bienvenido al gobierno haciendo Rosca. No muerde la Rosca, chicos. ¿Saben lo que dijo Jalil? Me contó una fuente. Contá conmigo para la ley de bases. Pum, se cayó de culo el kirchnerismo. Contá conmigo para la ley de bases. Escuchá lo que declaró hoy con Longobardi. Al aire, mirá. Era un capítulo que todas las provincias mineras habíamos quedado en acompañar. Creo que el crecimiento de la Argentina va a venir por la inversión y esperemos que se pueda aprobar en el Senado. Esperemos que se pueda aprobar en el Senado. ¡Guau! Gobernadores peronistas pidiendo que se apruebe la ley de bases. Esto no se vio nunca. ¿Cómo debe estar Kicillof? ¿Cómo debe estar Máximo? Mirá esta foto de la semana pasada, poneme. Ministro del Interior, que acaba de estar con nosotros, con el gobernador de Misiones, Hugo Pasalacua. ¿Sabés cómo se llama esto? Rosca. ¿Sabés qué le dijo Pasalacua? En realidad le dijo Rovira, pero no importa. Contá conmigo. Fijate cómo viene la cosa. Esto es dato exclusivo. Cuentitas que estuvimos haciendo. Posibles votos a favor para la ley de bases en el Senado. Esto es lo que va a pasar. Lo que pasaría. Siete de la Libertad avanza, más seis del PRO, más tres de Unidad Federal, más tres de Cambio Federal, más dos de Misiones, más trece radicales. Lustó. Más uno de Río Negro, más dos de Catamarca, más una de Tucumán. ¿La cuenta le da al gobierno hoy? Treinta y ocho. Hoy, todo puede cambiar. Treinta y ocho. Es decir, el gobierno estaría muy cerca, ahora sí, de meter un gol de media cancha. Mirá cómo está reaccionando el periodismo acá. Mirá. ¿Qué dice Cintia García? ¿Está de luto? Es un día de mierda, perdón. Está bien, tiene razón. La distancia que tienen estos, y vos hablás de los radicales, hablemos de Pichetto un rato, hablemos de Randazzo, hablemos... No, nosotros no vamos a hablar de Pichetto y de Randazzo. ¿Sabés quién va a hablar de Pichetto y de Randazzo? Que hable, hablemos del movimiento popular, hablemos del movimiento popular neuquino. Tienen, no están representando la banca, no están honrando. Son infames traidores a la patria. Son infames traidores a la patria. Se quieren comer crudo a los traidores que votaron a favor. Es lo mismo que dijo ayer Víctor Hugo Morales, que reaccionó Menem. Mirá. Acaban de poner en marcha la peor traición que uno puede concebir contra el pueblo. ¿Qué sé yo? Un Pichetto que ha sido peronista, se ha llamado a sí mismo peronista el tipo. Votando, votando esto, de Loredo, que se esconde dentro del radicalismo. Dice, yo soy radical. ¿Qué va a ser radical? Duele en el alma. Los tipos caminaron al lado del pueblo, le pidieron el voto al pueblo, venían con el cuchillo bajo el poncho, y en cuanto el pueblo se distrajo, sal. Le metieron la puñalada trapera. Lo mataron de atrás. Verdaderos traidores. Están ardidos, mal. Igual... No están enojados con Millet. Están enojados con los traidores, ¿viste? Ellos dicen que el kirchnerismo hizo como una lista... No son los que digo yo. El kirchnerismo dice, estos son unos traidores, Pichetto, Randallo, Stolbizer, Tetás, De Loredo... ¿Y cómo pensaban que iban a votar? Claro, Millet se enojó con los mismos la otra vez. El tema es que siempre se enojan con estos. Millet se enoja, el kirchnerismo se enoja. Lo que pasa es que, claro, estos cambiaron, ¿no? Ahora le dicen que son colaboracionistas del régimen. Yo te pregunto, ¿no será que el kirchnerismo se está quedando medio solito? ¿Medio aislado? ¿No será que el kirchnerismo se está poniendo medio trosco? ¿Medio radicalizado? En serio lo digo. ¿No será que están subestimando un poco la capacidad política de este gobierno? Decía, yo me acuerdo, Malamud, ¿no? El respetado analista, politólogo. No, si gana Millet, va a cerrar el Congreso. Va a ser como Perú. Mirá. ¿Qué pasa si llega al balotage? ¿Qué pasa si gana? ¿Cómo gobierna? Millet no tiene condiciones de gobernabilidad democrática. Porque, aunque haga la mejor elección del mundo, va a tener menos de un tercio en el Senado y menos de un tercio en la Cámara de Diputados. Y muy poca posibilidad, muy poca coaligabilidad. ¿Por qué? Enfrente está la casta. Aunque elija algunos poquititos, no va a llegar al tercio. Eso significa que una de dos. Si se enfrenta con el Congreso y él quiere imponerse, puede decidir cerrarlo, como hizo Alberto Fujimori en Perú en 1992. Si se enfrenta con el Congreso y es superado, con dos tercios de ambas cámaras, el Congreso lo destituye, juicio político. Como pasó en Perú este año con Pedro Castillo. Perú es el espejo de la Argentina que viene si Millet gana las elecciones. Bueno, no ocurrió eso, la verdad. No cerró el Congreso. No, es que uno respeta mucho, pero bueno, también la gente se puede equivocar. No cerró el Congreso y no lo destituyeron, al menos por ahora. ¿Por qué? Y esto es muy importante para los analistas nosotros, que hablamos un montón a veces al pedo. Y lo digo por mí. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Kirchner decía, vean lo que hago, no lo que digo. Millet grita, grita porque está bien. El Congreso es un nido de ratas. Y está bien, es un buen personaje. Mientras tanto, hay gente, es lo que explicó recién Frankos, negociando gobernabilidad. Esta es la foto de ayer. Estaba la hermana diciendo, sí, yo estoy acá para dar fe, la escribana. ¿Entendés? Lo mismo pasó con el fallido pronóstico de Kicillof. Kicillof dijo cuando empezaba el gobierno, no, Millet va a cerrar el Congreso. Mirá. Finalmente, Millet había dicho que venía a cerrar el Banco Central, pero lo que parece es que quiere cerrar el Congreso. Pero lo que parece es que quiere cerrar el Congreso. ¿Qué terminó pasando? La Cámara de Diputados aprobó modernización laboral, a mi gusto escasa, privatización de Aerolíneas Argentinas, privatización de AISA, privatización de la TV Pública, privatización de Radio Nacional, privatización del Correo Argentino, privatización de Trenes Argentinos. Un montón. Por eso digo que el Quinerimo está como grogui, ¿no? No están viendo cómo cayó la pelota, ¿no? Pero fíjate que hasta se mataron con Guillermo Moreno en C5N por esto. Mirá qué interesante, dale. La pregunta final es, ¿para quién salió esta ley? Si esta ley salió por la estructura de la ley. ¿Para el gobierno de mi ley o para el día después de mañana? Y el tema es cuándo viene el día después de mañana y cuál es el rol de Pichetto en el día después de mañana. ¿Pichetto? Porque entonces... Ah, entonces en función de... Es que la política siempre tiene que estar adelantada. Después podemos decir, esto es lo mismo que me pasa a mí en la discusión del... Extraordinaria, la vuelta. No, no, no. Es el volantazo que estás metiendo... No, no, no. Es el volantazo que estás metiendo... Es el volantazo que estás metiendo... ¡Everstapel! 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 ¡Te juro! ¡Voy acá y dame la mano! Es que el auto, el auto, el auto te está apoyando así y vos lo estás interesando. Me da, déjame terminar. Yo te dejo, yo te dejo. Yo te dejo que ese caminario. Ya cuando te pones... Debo reconocer. Reconozco que te tengo la fea de mí. Cuántas palabras. Cuántas palabras. Yo estoy hablando racionalmente y por lo tanto contestan racionalmente. Decíselo en la cara a un laburante. Yo se lo voy a decir a todos. Pero tengo miedo de preguntarte, ¿vos lo hubieses votado? Ahora terminamos. Muy interesante. Se dan cuenta de lo que está pasando. No están escenificando lo que está pasando hacia adentro del peronismo. Está todo roto ahí adentro. Se mataban de risa, pero no era gracioso lo que le está pasando. Por un lado está el kirchnerismo. Hay alguna periodista que lo escenificaba bien. Se izquierdiza, se aísla, se radicaliza. Está acá de Mastrosco. Dice, no, está todo mal, está todo mal. Del otro lado aparece un peronismo de derecha o racional o dialoguista, lo que vos quieras, que empieza a justificar la ley de bases. Este señor Moreno, Pichetto, Randazzo, Schiaretti, Schiaretti, Schiaretti. ¿Qué hace el gobierno de Millet? De manera que a mí me parece que es pragmático y es inteligente. Fomenta esta división. La agita. Para que se... La clásica estrategia de Alejandro Magno, que es divide y reinará, muchachos. Es más viejo esto. Y esto también se ve en la calle. Hoy fue una postal tristísima la CGT en la marcha. Había muy poca gente por el día del trabajo. Mirá este palco. Ah, esto es espectacular. Mirá, Nico. ¿Vas a hablar de Moyano, no? Mirá. Rodolfo Daer, 270 años en sanidad. Carlos Acuña, el estacionero. Pablo Moyano. Este es el de la UOCRA, ¿no? Gerardo Martínez. Y allá en el fondo medio colado, Felipe Solá. Mirá este palco, por favor. Mi abuelo decía, menos trabajo que Sastre de Tarzán. Terrible, terrible. Todo cuel virgen. Todo cuel virgen. Fobia a la pala, ¿no? Fobia al sector privado. Segunda imagen. Otro que apareció ahí. Mirá. Esta es la Argentina del otro lado. Eduardo Bellivoni. ¿Se dan cuenta por qué Milley no baja en las encuestas? Por eso. No es que sea espectacular. Del otro lado hay un tren fantasma, muchachos. Mirá esta imagen. Hay un Milley trucho que hicieron hoy. Pasándole la motosierra a la gente. Delirio total. Dale. Sí, pero era de verdad. Están totalmente chiflados. Me imagino que hubiese de mentira, ¿no? Están chiflados. Y sobre todo se los ve medio resentidos. Y sobre todo se los ve fuera de época. Lo peor que te puede pasar es estar fuera de época. ¿Viste cuando le copias el truco al rival? Pues ya aparecen con la motosierra. Fijate lo que dijo Pablo Mullano hoy. Dale. Y hoy estamos rechazando la entrega que se ha realizado ayer en el Congreso de la Nación. Por eso no solamente la movilización de hoy, sino también el paro general del 9 de mayo para pedirle y exigirle a los senadores que rechacen la ley a unibus que se ha votado ayer. Creo que hay motivos suficientes para que el 9 de mayo sea un paro general histórico. Otra vez, no se dan cuenta que la sociedad rechaza esto, ¿no? La enorme mayoría de los argentinos se cansaron de la patota. Hay una mayoría silenciosa. A mí me gusta este concepto de mayoría silenciosa. Que la está pasando mal, pero sigue trabajando, sigue estudiando, sigue produciendo. No se queja, o se queja pero no bloquea, no jode a los demás, no para. Hoy mi ley sacó un videíto y le habló a esa gente. Mirá. Esa mayoría silenciosa que se compone de los que trabajan, de los que producen, de los peones rurales que se levantan a las 4 de la mañana, del que atiende un negocio, del cuenta propista, del trabajador informal, del joven que no encuentra trabajo y de las amas de casas que tienen la enorme tarea de educar a nuestras generaciones futuras. Y sobre todo a todos los argentinos de bien, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. ¿Por qué usó la palabra mayoría silenciosa? Porque se da cuenta que el sindicalismo se está quedando sin gente. Esto es muy interesante. Poneme la composición del empleo en Argentina. ¿Cuánto hay informal y cuánto está registrado? Acá te das cuenta. 47,6 de informales. ¿Sí? Lo rojo son los informales. Lo azul es el registrado. La mitad de los trabajadores argentinos no están en ningún sindicato. Se están cayendo. ¿Por qué? Porque son chicos de rapi, son jardineros, son plomeros, son albaniles, son mozos, son empleadas domésticas, son programadores, que se están dando cuenta que los sindicatos no los representan, que se quedan con su sueldo a cambio de nada, a cambio de una marcha. Poneme el empleo informal por actividad. Esto es mucho peor. Mirá, servicio doméstico 70%, agricultura 60%, construcción 60%. ¿No se dan cuenta? Moyano, Daer, Acuña, Cavalier, Elincheri, Samanga, impresentables. La modernización laboral es para que sobrevivan ustedes. Es al revés. El movimiento Evita, Barrios de Piel, está chupando a la gente. Porque la economía formal está muerta por los impuestos, por los juicios laborales, por la cuota sindical. Es al revés. ¿Qué hace el gobierno ante un kiranismo grogui? Hoy mi ley respondió, mirá, todavía no ganamos nada. Calma, calma. Todavía no ganamos nada, fíjate. La media sanción que salió, es la que usted quería, es la ideal, es la posible. Está contento, festejaron con un gol. Ayer estaban todos muy contentos. Yo no vivo en la falacia del Nirvana. O sea, entonces, la pregunta es, ¿hemos avanzado hacia el objetivo? Sí. Bien. ¿Son todos los pasos que queríamos dar? No. Ahora, la pregunta es, si nosotros tomamos lo que salió ayer, es cinco veces la reforma del Estado de Mene. Bueno, la falacia del Nirvana, dijo. La falacia del Nirvana es, no existe una solución perfecta a un problema particular. O sea, la ley de bases que salió no es perfecta. Yo coincido, tiene grandes defectos, no es ideal. Pero sirve. Esto es correcto y sobre todo es realista. Ahora, guarda con agrandarse, porque después vi una parte que no me gustó. Guarda porque los gobiernos cometen errores cuando se agranda mucho. A ver. Después, ¿quién estaba? La CGT. Estaba el propio Pablo Moyano. O sea, digo, creo que, digo, no sé, digo, donde se... Digo, una vez, digamos, encontró un libro y lo llevó al museo por la vez que, digo, no sabía que era. Pablo Moyano. Si yo dije que era un oxímoron la CGT en la educación pública. O, por ejemplo, no sé, también estaba, digamos, el ala progresista, o progresista, de la Unión Cívica Radical. Estaba la Cámpora, estaba Kichilov, con la provincia de Buenos Aires. ¡Ey! Ahora, presidente. Lo que digo es, ¿cómo se contaminó? Es más, yo les voy a decir algo, para mí es una victoria enorme del gobierno. ¿Qué, lo de la marcha? Sí, absolutamente. ¿Lo de la marcha universitaria? Claro, porque mostró el modus operandi de la política. Tomó una causa noble, la prostituyó para defender un curro y lo contaminó políticamente. Muy bien, agarró el micrófono. Y lo contaminó, si todavía algún reflejo de arquero tengo. O sea, a pesar del cansancio de atacar tantos pelotazos en la pulsión que tengo. ¿Te patea más acá, como todos en Chocarita? No, digamos, o sea, el otro era un juego de niños. Pero a lo que voy es lo siguiente. Los que quedaron en esa foto. Es decir, la izquierda recalcitrante, la CGT, Moyano. Espera, dame un segundo, please. O sea, el Frente Renovador con Maza, digamos, la Cámpora. O sea, Lutó, Giacobiti. Digo, que Lutó, el levantamanito, digamos, culposo. Es decir, todos ellos. Es decir, y todos ellos se tienen que juntarse. Tienen que poner todos juntos para oponerse a un espacio. Listo, les gané a todos. Levantamanito es culposo. Igual, cuidado con esto, ¿no? Yo entiendo que está eufórico en mi ley. Porque ayer, ante ayer. No, ayer, ayer ganaron. Ahora, todavía no se ganó nada. Frenen. Es cierto. Eran una banda de impresentables el otro día en la UBA, Moyano, Lustó, La Cámpora, más Rodríguez Larreta. Una mezcolanza espantosa. Principio de revelación. Ok, pero la marcha, es verdad, es verdad. Pero la marcha de la UBA expresó, cuidado, que la clase media está ahogada. Yo no mezclo las cosas. Yo digo que ahí había otra cosa también. Empiecen a mirar también, lo digo con mucho respeto, a la clase media que está asfixiada por los gastos. Hablen con sus amigos de clase media. Le digo al gobierno y se van a dar cuenta que está asfixiada. Está bajando la inflación, estamos todos haciendo fuerza, sacrificio. Pero hablen con la gente de clase media que no tiene ni AUH ni nada. Está haciendo un esfuerzo tremendo. Es verdad, las encuestas dan bien. Muy bien. Hay una encuesta de Aresco que le da todavía más. Increíble. En el peor momento pasó a 55, 6. 55, sí. 56, de positiva. Y pregunta Aresco, elecciones 20-25, me hace que la empiece a jugar. Y dice que hoy, mirá esto, mirá esto, 52 a 38 al espacio de Cristina, Kicillof, Massa, otros 10. Yo no sé, falta un montón. Responsabilidad de la inflación actual. O sea, la gente ve que el gobierno de Alberto Fernández, la siguiente placa, tiene un 48% de responsabilidad. Mirá, qué bárbaro. Mi ley un 20, ambos gobiernos un 32. Arrepentimiento del voto a mi ley. ¿Cuánta gente está arrepentida de haber votado a mi ley? 90% no se arrepiente. Solamente un 10% se arrepiente. Los números le dan increíblemente bien, pero no se agranden. Yo digo, no, no sean soberbios. Bájense del pony. Disfruten que el kinerismo está groggy, porque está groggy, pero gobiernen para la gente, como hicieron con las prepagas y con la ley de bases. Opiniones libres, hechos sagrados, señores. Bienvenido hasta Demian Reidel. Muy interesante lo que se viene. Dale. Pese a estos estúpidos que gritan. Y hoy resulta que algunos invernos pretenden tener más méritos que durante 20 años lucharon. Bueno, el día que los echó, ¿no? Primero de mayo. Bienvenido, Demian. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Demian Reidel. Con nosotros presidente del Consejo Asesores Económico del presidente de Mila. ¿Lo dije bien? Sí, señor. Bueno, ¿contento con la aprobación de la ley de bases? Es difícil no estar contento un día como hoy, la verdad. Sí. Hay un montón de cosas que están saliendo bien. Y, como decís, no es que se anote todavía el partido. Claro. Pero llegas al primer tiempo. Pero un poquito déjame festejar. Festejar, sí. Pero para la gente... Es súper importante. ¿Para la gente es importante? Obvio. ¿Por qué? Obvio. Mirá, te diría que si mirás la coyuntura hay dos cosas. La parte económica y la parte política. La parte política acaba de pasar. La ley de bases. Sí. La ley fiscal. Sí. Todo el programa de privatizaciones. Entonces, a mí me parece algo espectacular. Que pocos se lo hubieran imaginado. A mí me parece que si le preguntabas a la gente el 10 de diciembre a las 10 de la mañana, yo no me imaginaba esto. Yo no me imaginaba esto y me imaginaba un montón. Yo te dije que pusiste gracias Caputo o algo así que le dijiste. Con el pelado. Ah, pero es verdad. Sí. Mira, eso en realidad tiene que ver con... A mí muchas veces me preguntan sobre política económica, en particular sobre política fiscal y política monetaria. Y yo quiero decirle a la gente, cuando me piensan, bueno, ¿y qué pensás de lo que hace Caputo y lo que hace Auxili? La verdad, a mí me sorprendió positivamente, sobre todo los resultados. Y yo quizás algunas cosas hubiera hecho diferente y hay que tener la humildad para decir, ¿sabes qué? Si hubiéramos hecho lo que yo pensaba, creo que era peor. Esto es mejor. Eso es rarísimo en un economista. ¿Y por qué no lo voy a decir? Porque no existe. ¿Y por qué te fuiste en ese momento? Porque vos eras el candidato a presidente del Banco Central. Menos mal. ¿Y por qué te fuiste? Menos mal. Menos mal, no sé, espectacular. Un tipo sin ego, no lo puedo creer. No, no, pero tampoco me voy a hacer demasiado en Buda. Tengo mi ego, pero la verdad es que cuando la gente hace las cosas bien, y además, ¿sabes qué? Somos un equipo, ¿no? No es que si le va bien yo tengo celos. Yo quiero que le vaya lo mejor posible. Ellos quieren que le vaya lo mejor posible. Igual lo que yo decía, la gente la está pasando mal. Vos te das cuenta, sobre todo la clase media, ¿no? Que no tiene ni plan social, que arriba hay más espalda, pero en el medio es complicado. Pero ¿cómo no lo va a pasar mal? ¿Vos te olvidás del plan de masa de las elecciones? ¿De las cinco bases monetarias que emitió? Eso. Yo te digo, una de las cosas que para mí salió mucho mejor que lo que yo esperaba, vos mirás la coyuntura y decís, bueno, viste, la economía ha pegado una recesión bastante fuerte, la inflación sigue alta. ¿Comparado con qué? Claro. ¿Comparado con cero? Sí. Pero tenés que compararlo con lo que yo pensé que podía pasar. Vos no tenías miedo que hubiera una hiper. ¿Qué pensabas que podía pasar? Hubiera una hiper. Estábamos ahí con el fósforo al lado del tanque de nafta. De hecho, la hubo. Yo creo que hubo un par de semanas. Bueno. ¿Tienes por decir un par de semanas? Viste, no sé, miramos al costado. Bueno. No hubo eso. Milley frenó una hiper para vos. Para mí. Para mí creo que los resultados que estamos teniendo. Económicos son mucho mejor que los esperados. Entonces, es mala la situación. Por supuesto, si no se habían dejado un desastre. Esto es una cosa que para mí la gente a veces se olvida. Cuando vos venís de una situación que es desastrosa, no es que hay una solución. Imagínese. Ah, mirá, justo estaba la política macroeconómica X que la haces y somos todos felices. Empieza la economía a crecer al día siguiente. No. Tenías una acumulación de una bomba monetaria, por ejemplo, que habían dejado, que era enorme. Sí, chico. Paquete fiscal, para ir a la práctica. Paquete fiscal, las leyes votadas ayer, ¿le dan margen o le dan recursos al gobierno para que afloje un poquito con el ajuste y con el apriete de suba de tarifas, eliminación de subsidios y demás? Mira, creo que hubo una pausa con algunas tarifas, de hecho, hace poco. Sí, ayer. Claro, justamente. Mira, no quiero meterme a anunciar cosas sobre qué es lo que van a hacer. Pero algo nos parece adelantar, si querés. Te voy a decir algunas cosas. Por ejemplo, que no mencionaste. Me gusta. Primero, yo no soy analista político, pero me gustaría hacer un comentario. Viste que decía 90% no se arrepiente, 10% se arrepiente. Sí. ¿Y los votos a masa? ¿Cuántos se arrepienten de haber votado a masa y vos votarían a mi ley? Claro. Para eso es una banda. Ahí no lo mencionaste. No, 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 no lo sé. No lo sé, no lo sé. Hay mujeres, aparte. No sé si arrepentir, pero la gente dice, ah, mirá, esto. Y el presidente, además, dice lo que piensa y después hace lo que dice. Eso es rarísimo. Yo conozco gente que votó a Bullrich que dice, bueno, tal vez ahora hubiera votado a mi ley. Se quedaron funcionando. Claro, sí, en el balotaje eso pasó. Ahora, ¿cómo funciona este Consejo de Asesores Económicos? Porque el gran público no lo conoce, ¿no? ¿Cómo funciona en alguna otra parte del mundo? Sí. Hay, por ejemplo, en Estados Unidos tenés el CIA, que es el Council of Economic Advisors, que es una cosa más o menos parecida. En realidad el funcionamiento, no los quiero aburrir mucho con cómo funciona, pero te contesto. Hay tres grandes líneas de trabajo en la economía hoy, en el equipo económico. La primera línea que es política monetaria, política fiscal y, te diría, generar programas de estabilización. Estos son el ministro Caputo y el presidente de Auxilia, quien, como voy a decirle, decía, se lo dio de vuelta. De vuelta, gracias a los dos. Porque, de verdad, esto salió mucho mejor. Era horroroso lo que esperábamos. Y, claro, ahora tenés una economía en recesión, con alta inflación. La gente la está pasando mal. Tú, ¿cómo decís? Y en paralelo está el Consejo de Asesores. Bueno, esta es la línea uno. Después, línea dos, que es toda la agenda de desregulación y hacer la economía... Eso es Sturzenegger. Sturzenegger, Chirilo, que me ha hecho un trabajo enorme. Te dedico, por ejemplo, hace años que viene trabajando en esto. Y esa agenda es cómo haces para sacar la maleza, para parar de alguna manera, con el machete, de todas las porquerías que han hecho regulatorias y llevar la economía más cerca de la frontera de eficiencia. Eso es súper importante. Estas dos cosas son urgentes e importantes. El mandato del Consejo de Asesores, que presido, es un poco las cosas que son importantes, pero no urgentes. Por ejemplo, cómo mirar el futuro, ver la cuestión tecnológica. Hoy el mundo está atravesando un momento realmente interesante y con un montón de incertidumbre. Creo que una cosa que le pasa a la Argentina, como tenemos tanto, tanto, no sé cómo decirla, tanto lío, tanto... Tanto quilombo. Sí, tanto quilombo. Hablamos normal acá. Acá hablamos normal. Hay tanto quilombo que se generan una cantidad de noticias que naturalmente hace que la gente en la Argentina tenga una mirada mucho más... En largo plazo y en el próximo fin de semana. Más cerrada, mirándose a nosotros. En corto plazo, te tapa. Claro, pero lo que está pasando en el resto del mundo es tremendo. Yo, si quieren, les cuento un poco, pero antes de pasar a eso, déjame que te diga un par de cositas más para tener la... Porque estoy contento. Además de que pasaron la ley de base, la ley fiscal, la recaudación de IBE Ganancias subió 9,3%. Eso es más de la mitad de toda la recaudación nacional. Creo que 54%. Sí, 54%. También un poquito porque la suba de tarifas está llena de impuestos, ¿no? Claro. Pero por supuesto... Es que habría que bajar en algún momento. Te decía antes, no es que hay magia. No, 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 obvio. Está bien, voy a decir la solidez del superávit. Pero la gente se está preguntando ¿esto va a seguir en picada? Y empezás a ver algunos indicios de que la cosa se está estabilizando y en particular. Ese dato es importante. ¿Qué otro? Bueno, la inflación ya la anunciaste vos. Sí. Pero además, si mirás la inflación de alta frecuencia, yo no voy a anunciar ningún número. Hay una cosa que se llama Price Stats donde vos ves los precios a nivel diario. Día por día. Pero si mirás la núcleo está más cerca de 5%. Hay indicios... Para vos mayo va a dar cerca de 5%. Yo no voy a anunciar la inflación ni a palos. No, no lo voy a decir. Pero... No, no lo voy a decir puto. Pero no lo voy a decir. Alberto Cavallo, que es el titular de Price Stats, hoy dice que la inflación proyectada hacia adelante hoy te da el próximo año o los próximos 12 meses 78%. Bueno, ojalá. Es altísimo. Sí, pero en menos de la mitad de la que teníamos el año pasado. le quiero mostrar... Yo vi que en tu Twitter te gustó mucho el testimonio de un laburante que dice le enseñaron a la gente a recibir plata sin trabajar. Es un tema cultural, ¿no? La gente la quita se la gana. Mirá. ¿Cuál pensás vos que es la fiesta que vivimos los argentinos? Y que ahora tenemos que pagar. ¿Sabés lo que me refiero a la fiesta? Es que... Sí, sí. La fiesta es enseñarle a un pueblo o adoctrinar a un pueblo a que hay que recibir un beneficio sin trabajar. Y eso es lo que le hizo mal a este pueblo argentino que es un pueblo tan grande. O sea que destrozaron una patria gigante como la Argentina porque lo somos y lo vamos a hacer por el tema de regalar guita. La guita se gana todos los días, día a día por el subor de la frente y eso es lo que hizo el kirchnerismo. Regalar plata y dualde también. Regalaron guita y ahora el país y la gente está mal acostumbrada. No así los laburantes de siempre, porque nosotros sabemos muy bien cómo se gana la plata y cómo se consiguen los logros. Eduardo... Quiero dejar algo en claro. Sí. Somos la clase trabajadora, los pibes de 30, 40 años, que no podemos soñar con tener una casa, con tener un departamento porque es imposible. Apenas podemos alquilar. Así nos dejaron y estamos podridos de vivir así. Por eso nos cansamos del peronismo y del kirchnerismo que nos destruyeron y estamos apostando a otra cosa. Muy interesante, ¿no? Este muchacho. ¿Habla de un cambio cultural? Eso es el pueblo. Eso es el pueblo. Y te digo algo, respuesta a una cosa que dijo recién, bueno, lo dijo antes, pero sobre el tema de alquilar. Sí. Lo que está pasando con los créditos hipotecarios ajustados a la inflación es muy, muy importante. Eso le va a dar a la gente la posibilidad de tener una casa, de llegar a crédito hipotecario y eso estaba muerto y por suerte fue, bueno, no quiero que se vea mucho sobre este tema, pero creo que hay que hacer una tarea de educación sobre estos créditos ajustados a la inflación porque el capital en términos reales cuando vas pagando baja, en términos nominales. Y a esa tasa a la que están ahora, a los que están mirando, a la tasa que salieron estas primeras líneas de crédito hipotecario, ¿hay que tomarlo o hay que esperar que bajen todavía más? A mí me parece que es una tasa real muy atractiva, pero bueno, es una decisión individual y como dice el presidente, acá hay que dar la libertad de la gente para que tome sus decisiones y hay que el gobierno sacarle el pie de encima que lo tiene siempre sobre la espalda. No hay que morir de nominalidad, dice un amigo mío. Murió por nominalidad. ¿Viste que se ve mucho en Twitter? La muerte por nominalidad es una muerte terrible porque va de a poco y te ahorca y no lo entiendes. O sea, términos reales y nominales es muy distinto. Tengo un urgente, información urgente, dale, a ver. Finalmente, Milley acaba de anunciar que sí presentará su libro, no en la Feria del Libro, sino en el Luna Park, el 22 de mayo. Retuitea el presidente de la Nación a Escuela Austríaca de Economía, lo suele hacer, y pone, después del ataque, la censura y la intimidación por parte de las autoridades de la Feria del Libro, repito, ataque, censura e intimidación, durísimo. Esto lo retuitea Milley. El presidente presentará su libro en el Luna Park el 22 de mayo, lo cual se vuelve un acto político. Exactamente, un acontecimiento político en vísperas del pacto de mayo, que supuestamente se va a hacer el 25 en Córdoba. Antes se debería haber votado la ley y bases en el Senado. Pero mirá el mes que tenemos. Está mirando un poco más. Mirá el mes que está viendo más para allá. Y, Franco, aprobación de la ley de bases supuesta en el Senado. En el Senado, yo creo que tal vez se haga con menos conflicto que el diputado. No quiero que después me pasen este video. Después tenemos al día de hoy. Escuchá, el 6 de mayo paro el ACAT, paro de el transporte. Sí. Después tenemos el 9 de mayo, yo te digo lo anunciado. Sí, sí. El 9 de mayo el paro de la CGT. Yo te digo lo anunciado. Después se baja, se baja. Después tenemos el libro de mi ley y después tenemos el 25 de mayo el pacto de mayo. La inflación y todo. Ah, la pelota. No pasa nada. Y en el medio vas a tener un anuncio. de inflación que probablemente sea más baja que la que tenía en octubre el gobierno anterior. Contale una... Perdón. Sí. Yo creo que va a ser el primer acto del de Luna Park que tenga que ver con algún tipo de movilización propia del presidente. No es un acto en la casa de gobierno. Más político. Claro. Como en la campaña. Y hay que llenar el Luna Park. Hay que llenar el Luna Park. Es la primera vez que el presidente... 15.000 o 10.000, ¿no? No sé. Creo que 10.000. El escenario, pero de golpe el presidente está haciendo un acto... El último acto así grande que hizo fue en el Movistar Arena en la campaña. El cierre de la campaña. Cierre de la campaña. Es un acto más que tiene que ver con militancia, con la gente que lo quiera seguir. Curioso. Presentación de un libro. Eso también es raro. Le contás lo de las prepagas a Demian Raidel. Bueno, mañana el gobierno va a sacar una especie de calculadora de cuánto te deberían haber ajustado las prepagas. Acá tenés algunos de los ajustes son estimados o de 20,7%. Swiss Medical 22,2%. Esto bajaron con respecto al mes anterior. Caleno 26. Exacto. Esta es la baja que anunció cada una. Ahora, lo que va a hacer el gobierno mañana a través de la Comisión Nacional de Defensa de la competencia es poner una estimación de cuánto debería ser el ajuste real de las cuotas. No está aumenta ahí, ¿no? Te aviso una cosa. ¿Le da a todas? ¿Le da a todas? Que tienen que ajustar un poquito más. Porque muchas consideraron la inflación de noviembre. ¿Cuánto es el aumento que se va a habilitar? No es libertario esto, ¿no? Ahora le vas a preguntar al rey. No es muy libertario esto de decir cuándo... 90,2% es la inflación acumulada. Es también, ¿sabés qué? Lo que en la justicia cada uno que fue a la justicia como cliente de una prepaga y reclamó le dieron a la justicia es este aumento. 90,2%. O sea, lo que el gobierno le dice a las prepagas hasta acá podés aumentar. Hasta acá podés. Todas las que estén por arriba de esto los aumentos fueron entre el 114 y el 132. ¿En cuánto tiempo? No, esto con la rectificación. Esto después de que... Pero ¿desde cuándo? Desde diciembre. ¿Desde diciembre aumentaron 100? No, aumentaron más. Más. Corrigieron a este nivel. El gobierno le va a pedir que bajen un escalón más a 90%. Van a abrir una línea para que reclame la gente en la superintendencia de salud y haga el reclamo por el ajuste que no le hicieron. Vamos a ver cómo va ahí. ¿Qué pensás de esto? ¿Vos? ¿Qué crees? ¿Regular o irregular? ¿Cómo era? A mí me parece que también hay que tener el ojo en la cosa práctica. No podés hacer una cosa ideológica donde uno nieve la realidad. Para mí el gobierno en eso es pragmático, es ideológicamente muy claro en sacarle la pata al mercado, dejar que los mercados se ajusten y que la gente tome riesgo y que haya libertad. Y a veces tenés que corregir porque la libertad a veces tenés que... Viste, hay cárceles, hay policía. A la libertad hay que ayudarla. Por supuesto, me parece que la cosa práctica donde vos ves esto tiene que ser un gobierno que... Por ejemplo, la gente roba, entonces si no hay policía vos le das la libertad a la gente y a lo mejor te hacen algo que no querés. Yo defiendo la idea de que haya competencia y libertad. Si se ponen de acuerdo cuatro o cinco prepagas y hay una cartelización, ahí no hay libre mercado. Para mí hay que ser práctico y donde uno... Una cosa me parece importante del gobierno que le dicen mirá lo que pasó. Cuando haces tantas cosas, cuando estás tratando de regular tantas cosas, hay como una transición. ¿Podés esperar que todo salga siempre 100% perfecto de todas las cosas que haces? Entonces, si alguna cosa no sale como vos querés, ¿qué haces? ¿La ignorás y pretendés que no pasó o la corregís? Porque la prepaga y el azúcar que tiene dos o tres productores y su dios más que la prepaga, no. No, pero te digo para mí la cosa conceptual es esta. Si vos haces un montón... Cuando no haces nada nunca te equivocas. Cuando haces un montón y le pones para adelante a máxima velocidad para que el pueblo salga de la miseria en la que está con todas estas reformas, vos podés esperar que salga 100% del tiempo, 100% de las cosas bien y cuando alguna no sale como vos querés y la corregís, yo no sé qué otra cosa haría. Lo último de Nico dice el día el trabajador no le dije feliz día a todos. Sobre todo a Hugo Moyano que es el primer trabajador argentino. ¿No? ¿No es trabajador? Mirá lo de Moyano en particular. Pablo está en la calle peleando por que vayan para atrás la reforma laboral pero los Moyano son empresarios. Son dueños de... Son trabajadores. No, no, son empresarios. Son dueños de un holding. ¿Cómo le vas a decir empresario? Te leo todas las empresas que tienen y esto es así. ¿Cómo le vas a decir empresario a Moyano? No, es dueño de un holding. ¿Vos tenés pruebas para ser empresario a Moyano? Las empresas son Chenji para después digo qué hace cada una. Sí. Dixay, Las Marías y Aray y S.A. Acorra, Caminos Protegidos, Caminos Protegidos a RT. Fake News. Y alguna otra más. ¿Qué es lo que hacen cada una de estas empresas? Dame un segundo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Vos decís que tiene ocho empresas? Tal vez un... Atención a... A declarar. Esta es la que encontró Nico hasta ahora. Chenji es una empresa de logística que en un momento fue dueña de otra empresa llamada Ivetra que recibió un regalo del gobierno acá que era medir los containers que entraban en el puerto de Buenos Aires. Bueno. En dólares. Una empresa. ¿Qué más? ¿Por qué un regalo es una concesión? ¿Por qué no lo dejás crecer? A ver, los Moyano y la familia Zulet la hija que es la esposa de Hugo en el directorio. ¿Qué más? Dixay. Dixay, sí. Fabrica uniformes. Y bueno, no puede fabricar el uniforme. ¿Pero para quién? ¿Para quién? Para los sanatorios, la clínica de los Moyano y los hoteles. Las Marías, vigilancia. ¿Para qué? Para el sindicato que son los hoteles. Y Aray, gerencia la obra social del sindicato y esta es la más interesante. A Conra. A Conra. Constructora. Conra. ¿Y qué construye? Por ejemplo, el Estado Independiente cuando Moyano era presidente del club. Las últimas Caminos Protegidos y Caminos Protegidos ART son aseguradoras. ¿A quién aseguran? Si no aseguras, y yo soy empresario del transporte, a tu transporte y a tu transporte con Caminos Protegidos, algunos dicen que tal vez no por azar los caminos sean desprotegidos. ¿Es verdad? A yo le decían joda. O sea, ¿te agarra Piratería del Asfalto si no aseguras? No, es un hombre difícil. No, no. No, no. No estamos diciendo que esto es... No, no, no. Ha habido casos que pasó. Bueno, feliz día del trabajador. ¿Hay día del empresario? Yo no sé si la reforma laboral o la... Uno la frenteja, uno la critica. Bueno, feliz día del empresario para Hugo Moyano. Gracias Demian, un lujo de verdad tenerte ahí. No, gracias por recibirme y bueno, nos vemos. Gracias. Chao. Gracias, chico. Dos minutos de tanda y ya cerramos. Vamos. Bueno, 10 en punto, nos metemos en el pase con a dos voces. ¿Cómo le va, Marcelo Edgardo? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Johnny? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Al final no se cierra. ¿Viste que van a cerrar Luna Par para hacer refacciones? No sé si lo van a vender. Cuando vi recién el tweet dije, pero Luna Par no estaba cerrado. Bueno, parece que no. Parece que no. Bien. O sea, Milley va a presentar el libro, ¿no? Milley va a presentar el libro, creo que la fecha, ahora te la digo, 22 de mayo, ¿no? 22 de mayo. O sea, lo demoró un poco. Sí, sí. Un miércoles le vamos a preguntar a Esper si va a ir también porque Esper lo iba a presentar con Milley en la Feria del Libro. Esta noche estaba con nosotros. Ah, lo tenés. Qué bueno. Qué bueno. Ahí está, ahí está. Y después preguntale. Yo creo que lo van a presentar juntos. Él debe ser armado. Sí, eso era lo que estaba previsto, ¿no? Vamos a ver. Bueno, es un libro que habla sobre la libertad contra el socialismo y, digamos, básicamente las ideas de Milley, ¿no? Sí. A mí lo que me contaron, yo no sé de qué habla el libro, es por qué suspendió la Feria del Libro. Yo lo charlaba más temprano con Diego. A mí lo que me dijeron es que Karina Milley mandó como una comitiva y le dio básicamente muy mal el resultado de la Feria del Libro, ahí la rural, que le iban a hacer un escrache que tenía, ¿viste? Estaba bajo nivel de seguridad, alta posibilidad de escrache, que había problemas técnicos. Entonces fue hoy Karina Milley con su hermano y Milley le dijo, listo, cancelado y se canceló. Y lo convierten en un luna par, un acto político, como si fuese campaña, ¿no? Bueno, es que van a venir una serie de datos. Primero vas a tener la posible aprobación de la ley de bases en el Senado. Después vas a tener la inflación de marzo, que va a dar ocho y pico, me parece vos, además. La de abril, la de abril, sí. La de abril, perdón. Un poquito abajo de nueve, sí. Un poquito abajo de nueve. Bueno, van a venir como envalentonados y supongo que eso lo van a querer mostrar. Sí, 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 sí. Y además, bueno, vendrá, calculamos el acuerdo del 25 de mayo también, ¿no? Bueno. Un día después. Y sí, 22 de mayo y tres días después tenés el pacto de mayo. Hoy vamos a debatir la ley, ¿no? Porque hay algunos que dicen, mirá, esta ley no tiene nada a favor de la gente. Es una postura. Los otros dicen, mirá, esta ley va a terminar con el fracaso y además le da gobernabilidad al gobierno. Este último punto yo creo que no es polémico, es un dato de la realidad. Le da gobernabilidad al gobierno que hasta ahora no había... 142 días no tenía una ley, ¿no? Para mí esa es la gran discusión. Digamos, no es si mi ley quiere, si mi ley puede. Y acá lo que demostró fue pragmatismo político. Te guste o no, lo agarraron a Franco, a Martín Menem, a Rolandi, el vicejefe de gabinete y estuvieron negociando. Lo que dice, menos troll y más político. Hay que ver... Eso se trata. Johnny, si esto no... Lo de la ley, si sale, finalmente, si no actúa como espejo sobre el DNU y sobre la Corte Suprema de Justicia que debe pronunciarse. Sí, el comentario que hizo hoy sobre la Corte Suprema yo no lo terminé de decodificar. No sé ustedes cómo lo... Viste que dijo, yo tengo la cola limpia, no necesito una Corte adicta. ¿Ustedes entendieron por qué lo dijo? Y porque le he preguntado porque dice que los que está nombrando... Por Lijo. Por Lijo y después el otro... García Mancilla García Mancilla que digamos es gente con la que él se siente cómodo y una Corte de esa manera. Más Lorenzetti que ha tenido diálogos con... Se supone que ha tenido diálogos con gente vinculada con mi ley a raíz de los cambios en la Corte. Hice una defensa del hijo, ¿no? Está clarísimo, ¿no? Sí. Que, bueno, tiene por un lado también muchas críticas. El Poder Judicial más bien lo banca el hijo y me parece que tendría los votos, ¿eh? Te digo. Cómodamente. Por lo que me dijeron a mí va a salir... Estamos hablando del Senado, ¿no? Con un amplio acuerdo. Después cada uno tendrá su postura sobre el hijo. Hay gente que dice, bueno, mirá al hermano, mirá acá, mirá allá. Pero me parece que hay acuerdo. Parece que ya se pelearon el hijo y el hermano. Sí, sí. Bueno. No tienen nada que ver a partir de ahora. Bueno. Bueno, y la otra noticia son los dos gobernadores del norte, ¿no? Jaldo y Jalil, los peronistas Tucumán y Catamarca que van a votar a favor del gobierno. De la ley. Sí, después le vamos a preguntar a Leandro Santoro, ¿no? ¿Cómo es esto que dos gobernadores que hasta hace dos días estuvieron apoyando a Alberto Fernández y en la política hace cuatro días apoyaron a Cristina y hace seis a Néstor hoy se dan vuelta? Sí, sí. A Jaldo lo odian ya hace tiempo. Ese es Jalil. Ese es Jalil el de Catamarca. De Catamarca. Que se juntó con Caputo. Y, bueno, Jaldo allá desde hace unos cuantos meses se había pasado. Sí, Jaldo del primer día me parece. Sí, sí. Y algo tiene que ver el tema del azúcar me parece, ¿eh? Me parece. El azúcar y me parece la platita también. Bueno. Gracias, Johnny. Chau, hasta mañana, chicos. Nos vemos. Chau, chau. Chau, Johnny.